Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con Martin Schoich. Martin Schoich vive en Alemania, es autor del blog Las Líneas Torcidas, que es el portal más especializado sobre el Sodalicium Christiane Vite. Martín, bienvenido al programa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, hablemos del Sodalicium. ¿Cómo te captaron, Martín? Bueno, me parece que fue antes que te captaran a ti. Sí, claro, claro, mucho antes. Fue en el año 78. A mí me captan en el 80. Ya, pero en el 78 todavía no existían las comunidades, el Sodalicium eran un grupo de muchachos bohemios que se dedicaban a tratar de vivir una fe cristiana, pero que se dedicaban pues a la... a salir, a tener reuniones, este... y verdaderamente también hacíamos locuras en esa época, ¿no? Que era lo que me trajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba, no? Curiosamente, para entrar a Sodalicium yo no fui invitado específicamente a una reunión de una agrupación mariana, que son estos grupos en los cuales se reúnen a los chicos y buscaban ahí a sus vocaciones. Sino que a mí me invitaron a un concierto de rock progresivo que se iba a realizar en el auditorio de la Municipalidad de San Isidro en el Olivar. Entonces tú dices... Bacán, rock progresivo, o sea, más que era la música que a mí me gustaba. Ah, pero antes había una reunión en mi casa, me dijo Felipe Gastelumendi, un chico de Santa María, ¿no? Fuimos a su casa, ¿ya? ¿Tú estabas en el colegio y tenías cuántos años? Bueno, yo estaba en el colegio Humboldt y tenía 14 años. Y a Felipe Gastelumendi lo conocía de la playa, de Club Regatas. Y fue invitado junto con Miguel Salazar, que era un amigo de esa época que había vivido en Argentina con sus padres y había regresado hace poco al Perú. Entonces fuimos a esta reunión, ¿no? Y fue lo más curioso, ¿no? Porque decían, va a haber una reunión. Ah, ya, bacán, pues, ¿qué será la reunión? Y en ese momento estaban viendo una revista Penhouse todo el mundo, ¿no? Que te la tenían ahí en la mesa de noche, ¿no? Hasta que dijeron, oye, ya está llegando, ya está llegando, guarda. Ah, me metieron a la vista de Penhouse otra vez en el cajón, ¿no? Entonces, llegó, pues, un hombre barbado, acompañado de otro hombre barbado, también de, parecía más joven, ¿no? Eran, este, José Ambrosic y Rafa Martínez. No sé quién es Rafa Martínez. Bueno, este, Rafa Martínez fue el que nos fue convenciendo, eso es lo que nos fue haciendo el apostolado y ese mismo año se largó el solísimo. ¿Era también de la generación fundacional del Santa María? No, no era de la generación fundacional, era del colegio, era, este, de la siguiente generación, del colegio Carmelita, ¿no? Ya. Lo que pasa es que, este, haciendo un paréntesis ahí, o sea, no, al final a Luis Fernando no le terminaron gustando lo de Carmelita porque decían que eran muy sentimentales y la mayoría de ellos se terminaron bien. De hecho, los, las tres primeras deserciones de la comunidad son protagonizadas por tres miembros del Carmelita, ¿no? Que son Miguel Payete, ¿no? Sí. Este, Franco Yufra Ya. Y el gordo, no, el gordo Lanata, Frank se va mucho después. Ya, el gordo Lanata. Sí. Entonces, este, bueno, vino ahí primero una reunión en que el tema que se planteó era, a ver, ¿por qué no te suicidas? Ese era el primer, o sea, era un tema, este, shock para tratar de cuestionarnos, este, a nosotros. Que éramos el, todos, este, muchachos del colegio Santa María y mi, este, yo que estaba en el colegio Humboldt y Miguel que estaba en la ESEP Midendorf, que era una escuela de educación superior que se había hecho debido a la, a la reforma educativa de Velasco, en el colegio, o sea, en la comunidad alemana se había sumado a esa reforma y entonces, y que funcionaba en el Humboldt, ¿no? No, en un local, en un local cercano, el Humboldt estaba en, ¿no estaba vinculado al Humboldt? Sí, sí estaba vinculado, o sea, eran los mismos, los mismos, este, profesores, pero, y, en Down, por ejemplo, también, en el óvalo de Guereta, sí, el óvalo de Guereta estaba en un lado el Humboldt, sí, y al otro lado, cruzando, estaba el local del, del Midendorf, ¿de acuerdo? ¿ya? Que era cuarto, quinto de media y dos años más. Ahora, tú, formas parte del sodalicio siendo colegial, algo que los sodalites han negado incluso ante la fiscalía, ¿no? Que no habían vocaciones colegiales y tú tenías la condición de ser lo que se llamaba un sodalite maríe. Correcto. que era un sodalite colegial. Sí, o sea, la misma promesa la hice, la primera promesa la hice a los 15 años de edad en diciembre del 78. ¿Tus padres sabían eso o no? No, para nada. No solamente no sabían, sino que yo tenía instrucciones de no decirle a mis padres porque ellos no iban a comprender y porque ellos formaban parte del mundo, o no eran creyentes, mi padre no era muy creyente que digamos, aunque iba a misa porque era el contexto social en que se movían y mi madre no, o sea, si era creyente, ¿ya? Pero era, como te decía, una cristiana relajada, una cristiana del mundo, no comprometida. Ahora, cuando se crean las primeras comunidades, tú eres también uno de los que está digamos, en ese primer grupo. Sí y no. O segundo grupo, segundo grupo, ¿no? Sí. El primero entran, digamos, los llamados de la generación fundacional o el núcleo fundacional, el entorno, el círculo de hierro de Figari. Exactamente, o sea, se formó una primera, en el año 78, me acuerdo, se formó una primera comunidad donde habían cuatro personas en el óvalo de la avenida Brasil. Brasil. A la comunidad la llaman San Elrich, porque era una, San Elrich era un monje cisterciense, un monje cisterciense que había escrito el libro sobre la amistad. Que después se descubrió que era gay, ¿no? Probablemente, pero de Osama... Bueno, en todo caso, es el santo de los gays, ¿sabes? Sí, 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 Osama, los gays lo han asumido como su patrón. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? En el año 79, se inaugura la siguiente comunidad. No me acuerdo si en el año 69, el 80, pero el 79, ya, ya, este, nosotros fuimos a trabajar ahí al jardín, a arreglar la casa, por supuesto, gratis, ¿no? Sí, claro. Para, para, para condicionarlo, para condicionarlo todo, ya en el 79, ya, este, ya estaba la casa habitada, porque probablemente en ese, este, en ese año ocurrió el abuso con Jaime Bertel. Ya una cosa, este, bueno, bastante precaria, usamos las, las mismas casas, porque eran, o sea, no tenían ni siquiera todo el mobiliario para, para, para hacerlo. Y entonces, a esa nueva casa, como ya ser la, la casa más grande, la llaman San Elrit, y a la antigua comunidad que quedaba en la Avenida Brasil la renombran. San Agustín. Y pasa a llamarse San Agustín. Claro, y San Elrit queda ubicada en la Avenida Brasil 3029. Correcto. Esa es el, esa es la dirección. Ya no existe la, la casa. La convirtieron en un local de vida y espiritualidad, que fue esta cosa que creó. O sea, primero la convirtieron en, o sea, más de local de espiritualidad mucho tiempo después, y cuando en años, este, recientes he buscado la, la casa a través de Google Maps, veo que hay un edificio ahora. Ya, o sea, de repente la vendieron. Sí. Pero bueno, y estuviste en comunidad ¿cuántos años, Martín? Más de 11 años. Más de 11 años. Porque, fíjate, yo hice mi promesa de aspirante en diciembre de 1980, con 17 años de edad. Por supuesto, mis padres tampoco se enteraron. y en el año 81, en diciembre de 81, entré a vivir en la comunidad recién inaugurada de Nuestra Señora del Pilar. ¿En Barranco? Está habitada en Barranco, en la avenida, en la calle Alfredo Silva. Que es una transversal de Pedro de Osma. Correcto. Ya, ahí entré, ahí entré a vivir, ¿no? O sea, primero fuiste Sodalite María, o sea, Sodalite Colegial, luego fuiste aspirante en el diciembre del 80, o sea, hiciste promesa, me imagino, en el Santa Úrsula. Correcto. Yo ya estaba vinculado ahí con Maurupán Mariano, o sea, que lo más probable es que haya estado ahí en tu promesa de aspirante. Y al año siguiente, entras a el Pilar. Claro. Y te quedas 11 años. 11 años, este, y pasé a través de la comunidad también de San Guerre, en la avenida Brasil. Estuve otra vez en la comunidad estacionera del Pilar cuando temporalmente se mudó a la Aurora, en Miraflores. Estuve tres veces en San Bartolo. Tres veces en San Bartolo, wow. En San Bartolo sí hemos estado en la misma época. Sí. Pero el año 84, 85, 85. Son tres veces que no llegan a sumar dos años. Ya. Ya. Son tres veces que ellos no llegan a sumar dos años. Y este, también estoy otra vez cuando la comunidad regresó otra vez a Barranco, la comunidad de San Guerre del Pilar. Entonces, las personas, en la primera comunidad donde estábamos, yo viví con algunos abusadores. ¿Quiénes fueron tus superiores en esos tiempos? ¿Superiores de comunidad, consejeros espirituales o directores espirituales? Bueno, el consejero espiritual fue Jaime Bertel, que todavía no estaba en comunidad. Después Jaime Bertel se va a España para terminar una formación, para poder ordenarse. Pero en la comunidad de, en la comunidad de San Guerre del Pilar, el primer superior fue José Antonio Gure. y después fue Alfredo Garland. O sea, todo parte del, del, del círculo de hierro de Figaro. Sí, y la primera comunidad de la queí también estaba Virgilio Levalli, también estaba Alejandro Bermúdez, que ha maltratado, este, psicológicamente a muchas personas por la violencia que tenía en sus relaciones con otros. Estaba también Alfredo Draxel, en esa primera, en esa primera comunidad. Bueno, también está José Androsic, que, no me consta que haya sido usador, pero encubridor, sí, de todas maneras. Ahora, te hago una, una, una pregunta que es la siguiente. ¿Te has puesto a pensar que si no hubieses entrado en el Sodalicium, hacia dónde, por dónde te habría llevado la vida? O sea, ¿qué, qué, qué cosas habrías estudiado? Porque tú estudiaste teología un poco porque era lo que había que hacer, era la indicación, la orden, implícita o explícita, tácita o no tácita, ¿no? Porque todo el mundo terminaba en la, en la Santoto, en la facultad de teología y filosofía de Santo Toribio de Morovejo, en el camino al aeropuerto, este, pero si no hubiese sido Sodalite, ¿qué habría sido? Bueno, te doy un pequeño detalle, ¿no? Cuando yo postulé, cuando yo decidí postular a Santoto, mi madre se mostró muy preocupada. ¿Tú decidiste o decidieron por ti, Martín? De, o sea, es un poco difícil, es un poco difícil explicar, ¿no? Sí. Es decir, yo decidí y creí que yo estaba decidiendo, pero en realidad no había tenido otra opción. no me habían hecho ningún test vocacional, ningún análisis de mis cualidades, simplemente necesitaban teólogos. Y en ese momento dije, oh, está bien, ¿ya? Está bien, de acuerdo. Pero en ese momento yo ya estaba con esa decisión total que te introduce en el solicio, es decir, nosotros y ellos, el mundo de afuera. Nosotros estamos acá adentro formamos una comunidad, tenemos nuestras propias reglas y nuestras propias leyes, ¿ya? Y las leyes y las reglas de afuera nos importan un carajo. O sea, esa es la... ¿Ah? Sí, no, tal cual. Ese es tal cual. Entonces, yo decidí, bueno, voy a postular a la Santoto. Pero mi madre estaba preocupada, ¿no? Y mi madre contabía abrigada la esperanza de que yo pudiera seguir otra carrera y me dijo te voy a pagar tu examen de ingreso a la Pontificia Universidad Católica y aquí lo que me demuestres es que no eres bruto. Porque mi madre tenía un poco la mentalidad de que para ser cura tenías que ser medio bestia o medio bruto porque inteligente no podía ser ¿ya? Entonces, este... Bueno, ya le dije, o sea, si quieres doy el examen. Claro que no tenía la menor intención de ingresar. Entonces, de que darte. Entonces, sin ir a... sin haber ido a academia ni nada, o sea, decidí simplemente postular a la... a la... a la universidad. ¿Ya? Y fui todo relajado cuando dice que contesté a las preguntas, etcétera, y ni siquiera fui a ver los resultados porque no me interesaba. hasta que, este... me llamó Chali Riva y me dijo, oye, has ingresado octavo a la universidad en letras. Wow. ¿Ya? Y dice, bueno, qué bien, o sea, para mí yo ya había cumplido mi tarea de mostrarle a mi madre que no era bruto. Pero, sin embargo, pienso que si no hubiera estado con todo esto de la... de la usama del sodalicio, probablemente habría estudiado una carrera en la universidad católica. ¿Letras o números? Las letras. Las letras. Una carrera vinculada a las letras. Ahora, en retrospectiva, tu paso por el sodalicio ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo ha sido tu proceso de digerir o asimilar, digamos, este... lo que ha sido vivir un... un engaño, una mentira? Bueno, te voy a contar cómo fue más o menos el proceso, ¿no? Cuando yo salgo de una comunidad en el año 93, en julio 93, yo venía con toda la mentalidad de que no era yo, no era el sodalicio el que había fallado, era yo. Yo era el fracasado, yo era el que no había podido cumplir con las exigencias de la guía consagrada sodálite, yo era el que no había podido mantener el celibato, el que no podía ser obediente, el que... Entonces, en ese momento yo pasaba a un grupo de personas para la vocación matrimonial. Entonces, la interpretación que yo tenía era que esto de haber pasado por la comunidad había sido una etapa de formación y enseñanza que me permitía saltar con mejores posibilidades a la vida matrimonial. O sea, te fuiste, pero no te fuiste, te quedaste. No, 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 no. Como un adherente, como un atláter o algo así. por supuesto, se llama que dejo, se llama y eso duraría hasta el año 2008. O sea, en total, ¿cuánto tiempo de tu vida le dedicaste al sodalicio? 30 años. Guau. O sea, 30 años vinculado al sodalicio. Es un montón, Martín, es toda una vida, literalmente. Por supuesto. Ahora, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa? Ahora, ¿qué pasó? Dime. O sea, ¿qué pasó después? Después me encontré con todos los problemas que tienen las personas que salen de una comunidad. Inmadurez, ¿no? Te quedas como estancado en la adolescencia y no has superado esa etapa. Claro, infantilismo. Yo era prácticamente... ¿Ah? El infantilismo, que es, digamos, una consecuencia de haber pasado por una secca. Cuando yo salí de la comunidad, yo era un adolescente de 30 años. ¿Ya? Y eso, o sea, me dificultó, tuvo grandes dificultades para la adaptación. De una serie de... De una serie de Osama tanto en relaciones personales como Osama adaptarme al mundo del trabajo. O sea, fue una cosa que costó bastante. Y cuando... Este... Yo aún siendo Osama comencé a darme cuenta también de que en su alicio las personas que tienen la vocación matrimonial también son la última rueda del coche. ¿Ya? O sea, en las comunidades se hablaba no de los casados sino de los cagados. Entonces, eran este... Como decir, aquellas personas que no podían ser este... No podían ser consagrados, se dedicaban a la vida de casados, pero eran... Sodalites de segunda categoría, ¿no? Claro, porque lo que te inculcaban lo que te inculcaban era que el sodalite que vive en comunidad es el sodalite verdadero, el sodalite auténtico, el sodalite de trinchera, el que está en la primera línea, ¿no? Sí, sí, sí. Eres, Osama, formabas parte de una élite. Así es. ¿Ya? Formabas de una parte de una élite, pero por detrás, Osama, Osama te daban con palo, Osama te fregaban la vida porque no te dejaban decidir nada, eras castigado por cualquier minucia. Pero entonces, ¿qué pasa, Osama? Cuando pasa todo esto y además Osama contó el bullying secreto que se me hizo, ¿ya? Osama, por adelante me decían, sí, ven a ir a la reunión, ¿ya? Pero por detrás le decían a la gente que quería conocerme, ¿no? Es un loco, un rayado, un marciano, Osama, una persona que, ¿ya? Que no vale la pena, ¿no? Hasta que hubo un chico que vino de Colombia que quiso visitar a mi casa, ¿no? Me dijo que había venido por recomendación de Miguel Salazar. Entonces, me vino, conozco conmigo y al final me dijo, oye, tú eres una persona muy diferente de lo que me han dicho. ¿Ya? Me dijo que tú eres una persona que no está en sus cabales, que está loca, pero yo veo acá otra persona distinta, ¿no? Entonces, con eso pasó el tiempo y además sumado a las dificultades laborales porque si bien había hecho la maestría de San, ese no era mi mi ámbito, mi materia, o sea, algo con lo que me sentía muy cómodo y era sumamente difícil conseguir trabajo, ¿no? Porque fue el tremendo huevo que tenía por haber estado en su malicia. Claro. Entonces, de ahí es que mi madre me sugirió que emigrara a Alemania, aprovechando que también tenía la nacionalidad alemana. entonces, me vine acá con una mano adelante y otra atrás, tal cual. ¿Ya? Y buscando algo, bueno, al final se ha conseguido después de muchos, de muchas dificultades, ¿no? Porque cuando vienes a Alemania solucionas muchos problemas que tenías en el Perú, pero adquieres otros problemas nuevos, ¿no? Claro. ¿Ya? Son otros problemas con los que tienes que lidiar ahora. Y acá, en Alemania, este, quise postular a un puesto para la iglesia, o sea, para el arzobispado de Colonia, que al final no resultó. ¿Ya? Porque acá, en Alemania, este, no solamente hay trabajo para los clérigos, para los que están ordenados, sino también para gente que realiza una serie de labores en las parroquias, ¿ya? Como agente pastoral. ¿Ya? Incluso hay parroquias donde no ven al cura, pero al agente pastoral lo ven, pues, todos los días porque se encarga de organizar todas las reuniones, de preparar los sacramentos, ¿ya? Y en ocasiones incluso hasta de predicar. ¿Ya? Entonces, bueno, eso no resultó, este, y después de, pero mientras tanto ya había, este, en mis tiempos libres comenzado a leer algunas cosas sobre el Opus Dei. El libro Traleza el Umbral de Carmen Tapia, la historia oral del Opus Dei de Alberto Moncada, el libro de Joan Estruck, que es un estudio independiente que se llama Santos y Pillos, ¿ya? Y entonces cuando leí estas cosas decía, oye, pero esto de acá es bien parecido a lo que es el sodalicio, ¿ya? Es bien parecido. ¿Ya? Entonces, si bien yo decía, no, pero yo soy sodalite y, o sea, este, tengo que colaborar, sí, pero acá hay una serie de cosas que se parecen, ¿ya? Incluso, este, cuando leí los, las acusaciones que había con el padre Marcial Maciel, antes de que, antes de que la Santa Cede lo reconociera, yo decía, esto de acá es totalmente verosímil, ¿ya? Porque, ¿quién va a inventar que se lo han, este, que se lo han trajinado, que han abusado sexualmente de él para hacerle daño a otra persona? ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? Nadie, nadie, nadie es tan, no sé, este, es como que te dice, me voy a humillar para tratar de hacerle daño al otro. Exacto, me voy a exponer públicamente, me voy a estigmatizar a mí mismo, ¿no? Con una, con una figura de, de, de abusado, violentado sexualmente ¿para qué? Para dañar a un tercero, o sea, cuando que se estaría autodañando, es el que hace la denuncia falsa, ¿no? Digamos, para ponerlo así. Entonces, a pesar de todo, mi, mi valoración del sodelicio no había, no había cambiado hasta que llevó el año 2007. ¿Ya? El año 2007. Que pasó lo de Daniel Murilla, ¿no? Sí, 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 pero justamente, este, yo estaba viviendo no en el pueblo donde iba ahora, sino en un pueblo que queda unos cuantos kilómetros de aquí, y este, cada vez que Erwin Schoi, mi hermano, venía a Alemania para recaudar fondos, aprovechaba para hacerme una visita. ¿Ya? Ahora que lo mío con nuestra opinión, no sé cuál era la intención, probablemente para, para controlar que todo anduviera bien, ¿no? porque ya se sabía que yo tenía una idocrítica, ¿no? Incluso en el momento en que yo me fui en Alemania, él me dio los contactos de, de un cura de la ciudad de Guppertal que era amigo suyo, para que él me pudiera alojar y me pudiera, este, permitir poner la cabecera de pie, pero cuando él me dio esta posibilidad, me dijo, pero acuérdate, si haces una de las tuyas, nosotros no te conocemos. Sí, yo me sentía agente de Misión Imposible, ¿no? Wow. ¿Ya? Y una de las tuyas eran tus reflexiones en voz alta sobre los defectos o taras del sodalicio. Aún no tanto. Aún no tanto. O sea, lo único que había hecho cuando estaba en Lima era criticar abiertamente lo que Taquillata había hecho con algunas de mis canciones. Ya, bueno, eso ya para ellos es una cosa que supera a un pecado mortal. ¿No? Te estás metiendo con la plata, ¿sabes? O con la propiedad intelectual que es tuya y se las vas a reclamar a ellos, lo toman como una frente. no estaba reclamando la propiedad intelectual, sino que el grupo Taquillata, ¿ya? antes de llegar a eso, un paréntesis para explicar, digamos, que tú tienes un hermano que se llama Ervin Schoich, un hermano poco menor que tú, que sigue formando parte de la organización, tiene varios señalamientos, ha ocupado cargos muy importantes como el Superior Regional, ha sido uno de los voceros del Sodalicio, ha sido uno de los principales protagonistas de negar públicamente en diferentes momentos acusaciones o señalamientos que ha tenido el Sodalicio de vida cristiana, ¿no? O sea, Ervin no es cualquier Sodalite en la organización y sigue ahí. Claro. Y ahora sí, yendo a lo de Taquillacta, Taquillacta fue un grupo musical que tú cofundaste con un grupo de personas y las con Alejandro Bermúdez, con Alejandro Bermúdez, Ricardo Trenemann y Mario Quezada, que le decían Pepe. Así es. Y las principales composiciones eran tuyas. ¿No es cierto? ¿Cuántas, cuántas canciones compusiste tú para Taquillacta, Martín? Más de 20. Fácil, pero fácil, además eran las que se cantaban en misa. Más de 20, ¿no? En las discurgias. Sumando las canciones que han interpretado también otros grupos y vinculados a Taquillacta, son 26 canciones. Ahora, ¿tú recibes algún tipo de beneficio por propiedad intelectual o algo similar de parte de su Alicium debido a las composiciones que has hecho para Taquillacta? ¿No? No, nunca he visto ni un puto céntimo. Ay, ay, ay. No solamente eso, ¿ya? Sí. Sino que una vez había un concierto de Taquillacta en el auditorio del colegio Champañá. ¿Ya? Entonces, yo fui, ¿ya? Por, yo fui con mi mujer que había hablado con Javier Leturia y en la puerta me quisieron cobrar entrada. No me sorprende. No, no, ¿qué te puedo decir? No me sorprende. Ahora, en tu caso hay un montón de, se han cometido un montón de injusticia, Martín. Pero antes que continuar, ¿ya? Sí. Lo que te digo es la historia oficial de Taquillacta que siempre se ha contado, ¿ya? Comienzan a mencionar nombres recién a partir del año 87 cuando entra Javier Leturia. ¿Ya? La historia previa Sí. La han borrado. Cosa que también... En el año 84 pero no mencionan a nadie. Sí. Qué locura. Qué locura porque yo sí puedo dar fe que efectivamente ese grupo eran tú, Alejandro Bermúdez, Treneman y Mario Quezada que tocaba el bombo, Treneman el charango, ¿no? Este, Bermúdez la zampoña y cantaba y tú la guitarra y también cantabas. o sea, eso era Taquillacta y después comienzan a comercializar la música, sacar discos con tus canciones y tú no recibes un mango. Nada. Nada, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ya, esa es una de las... Y curiosa, curiosamente, o sea, Jaime Bertle una vez me dijo, mira, toma estos papeles, firma. Es por derecho a tus canciones. Y tú por obediencia firmaste. Sí, 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 nunca me dieron una copia ni nada. Sin problema, además imagino. Y he pedido a Indecopy que me envíe copia de la documentación pertinente que le aparece en su base de datos. Y me han enviado la documentación pertinente. ¿Ya? Ocho canciones. Solamente he firmado por ocho canciones. ¿Ya? Pero, incluso es dudoso que se aplique una ley de que no se reconozca al autor al autor no se le dé nada. O sea, no es una cosa que tendría que ser revisado por un abogado, ¿no? Pero no tengo ni el tiempo ni el dinero para que se haga, ¿no? Sí, una de las tantas injusticias que se han cometido contigo, Martín, y es un poco el motivo de esta entrevista, es que todos quienes hemos pasado por el Soalicium en algún momento hemos padecido algún tipo de incidente de connotaciones sexuales, que era una suerte de test que llevaban a cabo Figari y varios de su grupo fundacional. Este, algunos caían, ¿no es cierto? y los que no, digamos, como que bloqueaban el recuerdo. Tú has relatado en más de una oportunidad, sin contradecirte, un incidente de connotaciones sexuales perpetrado por Jaime Bertel. ¿Podrías compartirlo, Martín? Sí, sí podría compartirlo, ¿ya? Aunque Gossama es algo que va a salir más adelante cuando se publiquen algunos textos míos, ¿no? Mayor detalle, porque el asunto ocurrió antes de que yo entrara a comunidad, yo iba prácticamente todas las semanas desde Chacaría del estanque donde yo vivía hasta la casa de la avenida Brasil, en la avenida el número 3029, que es la comunidad de San Elra. Jaime Bertel vivía en la comunidad de San Agustín, pero él iba ahí a esa comunidad para darme consejería espiritual. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho era, había una sala con una ventana que daba a la calle y entonces esa sala tenía comunicación con el comedor, entonces pusieron una pared entre el comedor y esa sala y la sala la dividieron en dos. Entonces quedaba en medio una pequeña salita sin ventanas, solamente podía estar ahí con la luz encendida. ¿Ya? Posteriormente le pusieron un ventanillo a esa puerta y a la otra puerta que también de la otra salita quedaba más para afuera, así que tenía una ventana. Pero cuando ocurrió el hecho no había esa ventanilla. Entonces yo tenía consejería con Jaime Bertel en ese espacio que era más o menos pequeños solamente con la luz encendida. Entonces es la típica en la consejería buscan hurgar en tu conciencia sacarte todo que cuentes todo. Incluso he podido recuperar dos biografías manuscritas escritas por mí en el año 79 y en el 80 en dos cuadernos están ahí ahí por ahí los tengo y entonces ahí en esas biografías cuento exactamente todo. Entonces en ese momento Jaime Bertel estaba hurgando 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 y parece que se dio cuenta de que yo no estaba siendo totalmente abierto porque si tú no estabas abierto te iba a buscar la manera de romperte como si fueras una una almeja romper las barricas barreras entonces salió de la salita y cruzó la puerta del privado todas las comunidades tenían una puerta del privado que separaba el interior de Osama el espacio de la comunidad donde vivían los sodálites del espacio donde recibían a los visitantes fue a hacer una consulta a Germán Doic que era superior de esa comunidad y cuando regresó dijo bueno me ha consultado ya Asos sácate la ropa y yo dije no sácate la ropa respitió ¿no? entonces yo me saqué la ropa y me quedé ahí en calzoncillo delante de él parado y me dijo el calzoncillo también yo me saqué el calzoncillo decía será una de esas cosas raras a las que nos tienen acostumbrados los sodálites y él estaba sentado en un sitio y en el otro sitio había una una silla bastante voluminosa ¿no? o sea aparecía esas sillas donde se hubiera sentado un diplomático o un rey y me dijo que me pusiera detrás de la silla y que me la cachara entonces no Osama no Osama simplemente no pude Osama hice hice el intento este pasé mi miembro por la rendija que había ahí y hice un par de movimientos torpes y nada ¿no? ¿ya? y lo lo que complicaba la cosa es que fuera de la masturbación yo no había tenido ninguna experiencia sexual en ese momento teniendo 16 años ¿ya? entonces me estaban pidiendo que hiciera algo que yo que yo no conocía ¿ya? y que quedaba absolutamente fuera de mi de mi comprensión o de mi capacidad ¿no? ahora Jaime miraba no directamente sino de reojo y en un momento dado me dijo no ya termina nomás se acabó no hay nada y puedes decirte y después viendo la típica pregunta ¿cómo te sientes? ¿qué piensas? ¿cómo te sientes? ¿qué piensas? ¿ah? ¿qué sientes? ¿qué sientes? sí, sí, sí ¿ya? ahora este incidente en ese momento Osama yo no lo no lo no entendí que hubiera sido un abuso sexual en ese momento pasó raro y como no pasó nada después yo dije simplemente quedó ahí Osama en memoria sin sin que yo lo sacara posteriormente a luz cuando yo he vuelto a sacarlo a luz ¿ya? fue cuando cambió toda mi valoración de su alicio en el año 2007 y cuando puse por escrito toda la la experiencia que yo había tenido ¿qué pasó en el 2007 Martín? dos cosas primero expulsan recibo la noticia de Lima de que expulsan a Germán Mackenzie del su alicio Germán Mackenzie era el superior regional del Perú ¿ya? pero no solamente era eso sino que había sido la persona que nos había acompañado a mí y a mi mujer en el camino de la cosa más de de ser sodalite adherente o sea la vocación al matrimonio una persona a la que le dio mucho desprecio y del cual yo prácticamente nunca tuve ninguna queja ¿ya? entonces que hubiera expulsado él ya era ya era un golpe un momento a una persona que yo recuerdo como una persona de bien una persona buena que tenía cosa más solvencia moral expulsan algo no cuadraba ¿no? y no te dicen por qué no te dicen por qué ¿ya? o responden con un eufemismo ¿no? que tiene que ver usualmente con la obediencia faltas este ¿no? faltas reiteradas ¿ah? faltas reiteradas a la obediencia ya faltas reiteradas ¿no? entonces este al poco tiempo llega mi hermano Erwin de visita a este pueblo que queda por acá a unos kilómetros que se llama Kirbailer y entonces yo había acordado con mi mujer le vamos a preguntar qué pasó ¿no? ¿por qué expulsaron a Mackenzie? ¿sabes lo que me dijo? ¿qué te dijo? por faltas reiteradas no soltó prendas nada más no, no nada más pero digamos coincidimos en que Erwin tenía que saber la verdad porque Erwin en ese momento era del cogollo de la cúpula no, tenía que saberla tenía que saberla ¿no? nosotros ahora también la sabemos ¿no? no se llama que está ligado a una a una sexualidad descontrolada pero nada que sea delito es verdad es verdad ¿ya? y la otra cosa es eh al poco tiempo Erwin se va continúa su viaje se va a Roma y ahí aparece la noticia de Daniel Murguía ¿ya? aparece la noticia de Daniel Murguía eso ya fue el tiro de gracia ¿ya? porque en ese momento otra vez paréntesis ¿no? Daniel Murguía era un sodálite que vivía en comunidad que en el momento que lo captura la policía vivía en la una de las comunidades de Chile y lo encuentran en un hotelito de mala muerte con un niño de 11 años desnudo al que le estaba tomando fotografías ¿no? eso es para para poner en contexto la cosa y la gente diría ¿quién es Murguía? no sé no sé si será de mala muerte porque es un hotel bien bien taipada en Lima el hotel Las Palmeras entonces no lo conozco entonces este la cosa está en que en ese momento yo decía un momento ¿ya? yo había tenido problemas con el celibato en la comunidad ¿ya? una cosa que casi me había hundido totalmente porque decían que estaba traicionando todo el ser sodálite ¿ya? y que aparecía por momentos o sea de repente estaba ahí y de repente pasaba un mes y no estaba tranquilo y de repente no pasaba nada ¿ya? pero en esa época en que prácticamente no había internet ¿ya? lo que hacía era comprar revistas pornográficas o en ocasiones irme había un par de cines de barrio ahí cerca de la avenida Brasil uno de los el cine Brasil donde pasaban películas pornos y además era una época en la que todavía no mandaban a los sodalites de a dos ¿no? ¿no? no es que no mandaran a los sodalites de a dos o sea yo los mandaba lo que pasa es que yo estaba en la tarde en la comunidad de la avenida Brasil y todos habían ido a hacer sus actividades allá te quedabas como encargado de la casa y tú te metías tu escapadita correcto al cine Brasil sí eso sí es un cine de mala muerte ¿no? es un cine de mala muerte además las películas estaban hechas con retazos portadas ¿qué cosa? no y ahí ahí tenías tus kioscos con tu todos los que iban al cine se tapaban la cara ¿no? bueno esa experiencia no la cuento en mi blog ¿ya? pero está está en el libro Cosama que que ojalá algún día salga publicado ¿no? que tengo entendido que va a salir el próximo año sí esperemos entonces la cosa está en que con esto de Daniel Murguía decía bueno Cosama yo tenía yo tenía ahí mi sexualidad descontrolada acá hay otro que también la tenía ¿ya? que también la tenía pero este sí terminó pues Cosama haciendo algo perverso que va más allá de lo Cosama de lo de lo o sea de lo de lo permitido ¿no? y entonces en ese momento es como que tienes un rompecabezas el rompecabezas armado te parece te parece bien pero todas las piezas vuelan en el aire y te quedas con un hueco con una angustia de que no sabes qué cosa está pasando no sabes qué hacer y tienes que volver al mar rompecabezas pero esta vez bien y entonces para eso en el año en el año 2008 fui poniendo por escrito lo que había vivido en comunidad a través de cuatro textos para tratar de objetivizar o objetivar lo que había estado viviendo ahí ¿ya? es como lo que dice este Daniel F en una de sus canciones se llama el hombre que busca armar el rompecabezas de su vida ¿no? y ahí fue que cambió toda mi valoración de eso Alicia ahí dije claramente yo no puedo seguir aquí porque yo no soy culpable de haber tenido una sociedad una sexualidad descontrolada sino que el mismo sistema o sea todo lo que está toda la disciplina toda la estructura puede llevar a personas a vivir una sexualidad descontrolada y ahí fue que Osama hablé de la posibilidad de que hubiera un átomo de tiempo en ese momento no pensaba en abusos sexuales nada pero sí que en su alicio había una bomba de tiempo que en cualquier momento podía explotar entonces consulté con un sacerdote del movimiento Schoenstatt que todavía no se había descubierto que es su fundador fundador también ¿no? el fundador de Schoenstatt también también tiene por ahí por lo menos un caso de haber abusado de una mujer ¿no? y entonces pero en ese momento no ¿ya? y era un sacerdote Osama porque tú sabes que el movimiento de Schoenstatt tienen como segundo idioma al español en el santuario que ellos ellos tienen un santuario cerca de la ciudad de Koblenza ya Koblenza queda un poco más al sur de Colonia ¿no? y en ese santuario va gente peregrinos de todo el mundo porque es un lugar Osama que tiene todo un aura espiritual es un lugar de peregrinación ¿ya? y este y se llena todo un ambiente espiritual especialmente en Navidad con con las penumbras y las velas y ¿ya? y ahí Osama hay un sitio donde se exponen pues las reliquias del padre Kentenich que fue el fundador ¿no? ya solamente le faltaba que pusieran el calzoncillo del padre Kentenich ¿ya? así a partir de punto llega y ahí como hay tanta gente que habla que viene de Cosama de países de Latinoamérica donde ellos están presentes uno llega y puede hablar en español es un un sitio más Cosama no va a encontrar barreras uno no va a encontrar barreras de hecho de hecho cuando el sualicium sale de la capilla del colegio Champañá que estaba en el segundo piso que ahora es la universidad de Piura del Opus Dei y se muda mudan las misas a la iglesia de San José ahí en 2 de mayo en Miraflores eso es una iglesia de Schoenstatt ¿o no? no, no, no ¿y por qué decir que eran de los curas alemanes? porque eran eran de los curas alemanes ¿qué curas? pero me consta que por lo menos un sacerdote de Schoenstatt estuvo ahí de encarga ok ok ¿ya? un sacerdote pero puede ser de cualquiera o sea cualquiera ¿no? basta con que sea un párroco alemán que venga ahí para atender a la entonces este padre lo que me dijo es bueno después de leer los escritos dijo lo que tiene que hacer usted es comunicarle a la comunidad lo que usted ha descubierto ¿ya? y luego asunto zanjado ellos puedan hacer algo y si no hacen nada ¿ya? entonces usted ya no tiene ninguna responsabilidad por haber callado ¿ya? eso es lo que me dijo ¿y qué hiciste? pasó un pasó este pasó un tiempo ¿ya? este ahora ten en cuenta que el hecho de que yo me decidiera salir no le gustó a mi mujer porque ya no entendía perfectamente qué es lo que estaba pasando y que formaba parte del movimiento también nos estábamos quedando sin nada y por eso es que yo busqué y al final logramos tomar el contacto con Schoenstatt y un par de o sea más fuimos a un par de años a unas reuniones ahí etcétera y después la cosa no continuó ¿no? pero bueno mantenemos buenas relaciones con la gente de ahí ¿no? y después yo escribí esto no fueron no fueron las únicas el padre Hargel no fue la única persona que conoció esto ¿quién más? ¿ah? ¿quién más? Manuel Rodríguez también las conoció Manuel Rodríguez es un sodalite adherente que vive en Arequipa ¿ya? y yo le envié a él también preguntándole ¿qué te parece? y él me dijo que tenía razón que mis críticas eran consistentes pero que él prefería quedarse ahí en su alicio para verse cierto al final no ha hecho nada pero bueno este yo sí creo que hizo algunas cosas pero pero claro creo que sigue siendo minoría ¿no? no sigue siendo minoría además hay un problema el este él vive del sodalicio o sea él trabaja para instituciones del sodalicio en Arequipa y recibe un sueldo por eso donde está la Universidad de San Pablo pero pero este yo sí soy testigo de las críticas públicas que ha hecho Manuel Rodríguez en redes ¿no? lo cual es una cosa contestataria en su momento eso ya fue en el contexto de la crisis del sodalicio cuando se publica mitad monjes mitad soldados ahora a lo que quería ir Martín con todas las cosas que ha hecho el sodalicio el impacto que ha tenido en tu vida 30 años de tu vida dedicada al sodalicio donde te han maltratado te hicieron fama de loco cuando se crea la primera comisión la independiente la que no cobró la que evacuó un informe demoledor sobre la realidad del sodalicio ¿no? que hizo fact checking a todas las denuncias que se hicieron en mitad monjes mitad soldados y el sodalicio digamos cuestionó ¿no? Jaime Bertel en esa comisión negó el incidente de connotaciones sexuales que perpetró contra ti te lo digo porque a mí me preguntaron ¿no? a mí me preguntaron le dije oigan pero el testimonio de Martín es tan verosímil como todos los testimonios que fueron registrados en mitad monjes mitad soldados donde está el tuyo también ¿no? uno de los 30 claro lo que pasa es que casi todos los señalamientos eran a otras personas del sodalicio casi todas concentradas en Figari Germán Doig Virgilio Levay y tú fuiste el único que narra un incidente que compromete a Jaime Bertel pero que va en la misma línea de los otros o sea bueno la normalización de este de manipular tu conciencia desnudarte que era una cosa aparentemente normal dentro de las consejerías espirituales y no solamente este Bertel lo niega pese a que la comisión al final digamos no se traga el cuento y entra a tallar la segunda comisión y esa segunda comisión no solamente no acepta tu testimonio sino que te revictimiza y te discrimina te excluye de de este comité que supuestamente reparaba indemnizaba a las víctimas o sea tú has sido maltratado hasta el día de hoy o sea eres como la 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 víctima olvidada excluida y discriminada cuando cuando Ian Elliot me escribe el email diciendo que no habían considerado que no tenía derecho a una reparación lo cual significaba que no se me consideraba como alguien como víctima me dijo que los expertos habían examinado mi testimonio y no lo encontraban pero sí ya entonces un momento este yo he dado una serie de detalles que muestra la verosimilitud de lo que sucedió con Jaime Verde pero eso no es lo único los otros abusos que he sufrido que era el el estar encerrado la manipulación la manipulación de la conciencia este los castigos por cualquier este por cualquier minucia la falta de libertad porque ahí no podía decir ni a la bodega si no tenías permiso de superior así es ya ahí no tenías el permiso literal tenías que pedir permiso para irte a comprar este un paquete de galletas tal cual ya no tenías este no tenías este tenías de que permiso incluso para dormir si tenías estás cansado ya o sea era una continua era una continua presión y por otra parte no se consideró el hecho que gatilló mi salida que me tuvo siete meses con pensamientos suicidas pasivos o sea el pensamiento suicida pasivo es que tú quieres morirte pero no tomas una acción concreta para lograr ese objetivo sino que esperas que la realidad ocurra algo que te ocasiona eso que te chanqui una combi que te caiga una piedra en la cabeza una maceta o algo así bueno algo así lo cual significa que los siete últimos meses que pasé en San Bartolo yo no me preocupaba por mi seguridad me decían tirate al mar las rocas no importa ojalá me pase algo pero eso para todo ese tipo de Osama eso el hecho de Osama de que de la falta de orientación vocacional que me había obligado a hacer una carrera teniendo yo cualidades para otro tipo de cosas todo ese tipo de abusos que son laborales también que son laborales los dos correazos que recibí por orden de Luis Fernando en la espalda o sea todo eso no contó para nada suponiendo que solamente el incidente de Vértice hubiera sido inverosímil están los otros demás los otros demás incidentes que además sufrí durante mucho más tiempo que tú o que José Enrique Escardón por supuesto pero por supuesto estuve más de 11 años en una comunidad claro no pero eso no Osama no les interesó ¿no? ahora yo te quiero decir una cosa también sobre el informe del segundo ¿ya? este el el irlandés Ian Elliot si Osama el informe de los de los tres expertos expertos en control de daños porque expertos en atender la víctima no era ¿no? ¿ya? este está mal planteado desde el principio ¿por qué? ya porque se dedicaron a investigar los abusos contra menores de edad en el sodalicio ¿ya? entonces ¿qué sucede? al plantearlo de esta manera pues reduces enormemente tu campo Osama tu campo de abuso porque menores de edad Osama Jeffrey Daniels es el que mayor este que mayormente abusó de menores y en los otros casos Germán Doyle hay uno o dos o sea no hay no hay muchos la mayoría de las víctimas son jóvenes adultos las colonias las jóvenes son jóvenes adultos como son jóvenes adultos y no menores de edad el Vaticano los llama cómplices porque da por supuesto que tienen capacidad de de decisión de libre albedrío y por lo tanto si el señor Luis Fernando Figari o Germán Doyle se acercaron sexualmente a ellos y ellos accedieron era porque lo querían así tal cual entonces al centrar todo en la en la cuestión de los de los de los menores de edad y sobre todo en los abusos sexuales al final terminan tapando todo el paisaje de abusos que hay realmente en su galicia no pero tú además has incorporado otro detalle que es el del informe o la sanción vaticana contra Luis Fernando Figari que se tomó casi seis años no es cierto en evacuar un un informe un castigo canónico para Figari y supuestamente habían hablado con las tres principales víctimas que presentaron su denuncia ante el tribunal eclesiástico y eso fue mentira nunca hablaron con las tres víctimas principales que formalmente presentaron denuncia ante esta entidad de la iglesia ya pero ese es una este modo de proceder común en la santa sede es decir la Doris Wagner que fue religiosa de de la comunidad Daswerk la obra ya de Austria una una es una comunidad alemana o es austriaca es austriaca austriaca bueno en realidad en realidad nación bélgica ajá ya bueno pero es otra historia para no pero bueno ya pero la cuestión está en que te llega el modo procedente es que ella presentó su denuncia es de haber sido abusada sexualmente por un sacerdote y de haber sido requerida por otro inconfesionario ya y al final nada simplemente no pasó nada o sea al final la denuncia terminó en no la informaron ella se enteró el resultado a través de una revista no hablaron con ella no la escucharon si pues si escucharon al 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 abusador abusador que trabajaba en Roma o sea tal cual o sea es un modo de proceder de la de la santa sede o sea ahí la justicia está pintada en la pared ¿qué cosa crees tú que va a pasar con el sodalicio Martín? con el sodalicio no sé este bueno con la cuestión del opus dei ya se es como que se dijera ya se escucha en pasos ¿ya? más o menos pero bueno pero lo que pasa es que no se va a hacer nada hasta que no se conozca toda la historia y lo que se conoce sobre el sodalicio es solamente la punta del iceberg o sea los testimonios que se han publicado en tu libro los que han aparecido a través de mi blog la historia es solamente la punta del iceberg el informe de los expertos como te digo es un informe que solamente trataba de reducir el campo el campo de acción para que al final se quedara ok estos fueron los abusadores estos los abusados asunto cerrado no hay más claro porque además además la conclusión Martín es ojo así lo enfatizó Alessandro Moroni superior general en ese momento esto ocurrió hace mucho tiempo ¿no? y se tratan de actos individuales como para decir aquí no hubo una cultura de abuso que si la hubo ¿no? y además que raro que no podían negar los abusos de el número uno de la institución del número dos y del número tres y tú estabas señalando al número cuatro además en los ochenta que era Jaime Berte ¿no? entonces oye que acá de verdad no había nada coordinado o sea esta organización tóxica no había empoderado una cultura de abuso interno donde habían compartimentos estancos donde se perpetraban este tipo de abusos sexuales no mencionan el caso de la servidumbre moderna que si aparece en el primer informe cosa que Paolo Ugaz y yo no habíamos registrado en en la investigación inicial entonces ese informe que te que te provocó cuando lo leíste el ¿a cuál informe te refiraste? al segundo al segundo al de al de los expertos la primera impresión que me pareció es que es un informe que no recibiría el aprobado ya en una evaluación de informes que no recibiría el aprobado tienes ahí pues o sea cuántos unas 60 páginas a línea doble este con Osama que te mencionan por ahí un pequeño dato por ahí otro pequeño dato ya pero un informe correcto indicaría Osama un informe tal como lo están haciendo acá en las dioses alemanas indicaría análisis de casos individuales ¿qué pasó? por ejemplo Virgilio Levalle y todo un análisis de todo Osama el informe Osama un informe verdaderamente confiable y verdaderamente serio debería tener por lo menos 300 páginas esto tiene 60 a doble espacio te lo lees en una sentada en el baño y se acabó más no te demoras pero con el agravante además de que estos expertos no hablaban el idioma natural o el idioma madre de las víctimas que era el castellano y recibían testimonios con este con un traductor o con una traductora no solamente eso sino que venían también con una cultura distinta con una cultura distinta y con encargos y con encargos bien específicos porque Ian Elliot terminó siendo el negociador con algunas víctimas y el instrumento para en tu caso excluirte Martín eso a mí sí me parece inconcebible lo que han hecho contigo es una barbaridad o sea de verdad una canalla una canalla que no tiene nombre y que ellos como si nada se dan el lujo además de celebrar por todo lo alto su aprobación pontificia ahorita nomás el pasado 8 de julio no se les ocurre mejor idea que hacerlo el día del cumpleaños de Luis Fernando Figari como si no hubieran reparado en ese asunto pero eso también tiene consecuencias hasta ahora que cosa yo no puedo voltear la página yo no puedo voltear la página así es así es decir asunto cerrado y entonces hay muchas personas en mi entorno que me dicen tienes que olvidarte del asunto y todo primero ¿cómo me voy a olvidar del asunto? cuando precisamente lo que yo sé lo que yo he descubierto es importante es importante para otras personas que están o han estado en el sodalicio Osama ahí tengo una obligación ética ya que no puedo negar y segundo punto como si fuera tan fácil porque decir uno puede decir bueno ya voy a olvidarme el asunto voy a vivir mi vida que no conocen cómo funciona el inconsciente que Osama que cuando tú quieres olvidarte de un asunto que tanto que alto daño te ha hecho comienzan a tener pesadillas con eso comienzan a regresar es como el el pasado uno quiere Osama uno quiere olvidar su pasado etcétera pero en un momento dado el pasado regresa independientemente de lo que uno quiera y lo toma en sus garras y uno lo enfrenta o termina siendo revolcado por él así de sencillo en tu opinión personal Martín ¿qué debería pasar con el sodalicio con una organización de características sectarias como esa? Osama no debería existir así de sencillo ¿no? Osama este el sodalicio es no es una este no es un cuerpo sano que se ha enfermado ¿ya? sino que es una Osama es un cadáver putrefacto al cual se han unido personas con buenas intenciones y con buena conciencia que son digo la mayoría de los sodalites pero que viven engañados y que al final de cuentas esa putrefacción termina por por agarrarlos y hacerles daño no es no es salida Osama es un Osama el sistema Osama ellos creen que con desaparecer a Figari con desaparecer a Doik ya está el asunto ya no se lee en sus libros pero si sus textos dicen exactamente lo mismo que decían esos libros las ideas son las mismas la ideología es la misma Osama no han no han desaparecido o sea Figari y Doik son como dos fantasmas que siguen penando en esa mansión del sodalicio así no veo otra no veo otra salida ¿has tenido oportunidad de leer Ciervas de la periodista chilena Camila Bustamante? sí por supuesto ¿y qué te parece? no lo he podido leer no lo he podido leer de un solo tirón imposible porque es un libro muy doloroso sí me pasó lo mismo me pasó lo mismo pero es exactamente es exactamente la repetición del mismo esquema en un contexto de mujeres es increíble la forma como se replica todo incluso hay un nivel de controlismo que me parece en algunos casos más radical que en el propio sodalicio y eso que en el libro de Ciervas no han aparecido algunos abusos que sí aparecen en el artículo de Ellis Allen en Crux sí bueno de hecho yo creo que Camila Bustamante porque está recibiendo nuevas denuncias no se libra de sacar una nueva edición ampliada como nos pasó a Paolo Hacia Mino bueno Martín oye yo te agradezco muchísimo por tu tiempo admiro tu resiliencia toda mi solidaridad contigo siempre gracias un abrazo fuerte a la distancia y y nada seguiré de cerca como siempre todos tus posts en las líneas torcidas un fuerte abrazo desde Lima o desde muchas gracias chao Martín chao salud Martín Schoich autor de las líneas torcidas hasta la siguiente entrevista chao chau 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 ¡Gracias!